Oiga, ¿qué va a querer? ¿Cómo está? Oiga, buenas tardes. Mire, traigo cebollas estas, me las acaban de traer. Oh, sí. Traigo jitomates también, miren, están buenos. ¿Qué va a querer? También traigo naranjas. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Entonces trae naranjas? Sí. ¿Cuántas quiere? Yo quería mandarinas. No, fíjese que ahorita mandarinas. Ahorita mandarinas. He batallado para conseguirlas. No, no. Y luego, como no me gusta traerlas aquí, las mandarinas, porque se ponen más, este... Se hacen aguadas. Se me ayudan más pronto. ¿Esos son melones? Sí, traigo melones, miren. Bien dulcitos. Ay, es que... ¿Cuántos quiere? Pues yo quería una sandía. No, no traigo sandías, oiga. Ahorita el tiempo de la sandía está... Todavía no están muy dulces. Por eso no las traigo. Ay, qué mal. Porque a mí me gusta vender calidad. ¿Oh, sí? Y aquellos que están atrás son nopales. Mire, traigo nopales. Oye, este... ¿Traigo chiles o quiere nopalitos? Es que los nopales yo los quería sin espinas. Pues nomás traigo con pura espina, oiga. Ah, pues ya ni modo. ¿Quiere? También traigo... Ahora, conseguí jícamas. Ah, yo pensé que era mamey, oiga. No, pues sí soy. Pero nomás traigo jícamas. O sea, mamey yo soy. Pero... No, pues no quiero. Yo quería mamey. Pero no... No, está bien, está bien. No se preocupe. Y también traigo ahorita... ¿Qué más trae? Traigo lechuga. Oh, trae... Ah... Traigo lechuga. Yo la quería rayada. Pensé que traía de bolsita. Ah, yo pensé que iba a querer repollo. No, pues es que el repollo ya lo miré ahí, oiga. Pero yo quería... Yo quería una lechuga. Digo, rayada pues. Mire, traigo pepino. ¿No quiere pepino tampoco? No, quería una calabaza. ¿Quería calabazas? Sí, de las largas. Sí, nada. Oiga, este... Mire también que ahí trae de estos sodas mexicanas. Sí, traigo barrilitos. ¿Quiere uno? Son de piña, son de... Pues yo quería de fresa, pero... Pues si no trae, está bien, oiga. No se preocupe. Entonces no lo quiere. No. Porque quería de fresa. Pues de fresa no traigo. Nomás traigo de piña. Mire, traigo chiles también. Traigo piloncillo. Si no quiere hacer un... No. Ya que mañana es viernes, pues hace capirotada. No, ¿y trae pan? Pues soy frutero, no panadero, oiga. Oh, pues como me dijo que mañana es día de la capirotada, pues yo pensé a la mejor trae pan. Pero no, si no trae, también no hay problema, no se preocupe. Mire, para jugar, para que si... Bueno, si no quiere fruta, le traigo... Traigo una... Oh, una lotería. Lotería para que juegue el domingo. Ay, fíjese que yo nomás juego uno. Pero está bien si no la trae, no se preocupe. No hay problema. No, pues traigo pura... Entonces no quiero la lotería. No, tampoco quiero. No. No, pues este... Ay, también trae chiles, ¿verdad? ¿Trae chiles? Sí. Aparte del mío, traigo estos, siren. Traigo serranos. Ah, es que yo quería de los secos rojos. No, pues yo sí tengo. ¿Oh, sí trae? Sí, traigo. No, pero quería de árbol. Esos no son de árbol. No, es que yo quiero, oiga. Pues no, yo creo que no quiero nada, oiga. ¡Esto ya lárguese! ¡Esto ya lárguese!